Sí, claro. Digo, nosotros, es sabido por todo el mundo que nunca estuvimos de acuerdo en todo esto que iba a pasar. ¿Por qué? Pues porque es mucho dinero, son miles de millones los que están en juego y son otros los que van a ganar, en lugar de que ganarán los socios, los intereses que les corresponden, las partes que les corresponden. Creo que no es justo, no es justo, pero bueno, la mayoría votó, la mayoría está cansado, la mayoría tiene necesidad de su dinero. Bueno, pues ellos decidieron, ¿no? Finalmente, a esto te puedo decir que nosotros estuvimos siempre hablando de un 100%, se hablaba al principio que había un 70% y el día de hoy te puedo decir que se da el 100% pues gracias a nosotros. Algunos hablaban de que había incertidumbre con los que tienen más de un millón de pesos, Rosalinda dice que no. ¿En realidad qué fue lo que pasó en ese punto? No hay incertidumbre, les tienen que regresar el dinero a todo el mundo, sí, a todos, desde el que tiene mil pesos hasta el que tiene 20 millones, sí, todo, ¿por qué? Porque se acordó que nos iba a pago ahorradores, si se hubiese ido a pago ahorradores, les darían 167 mil pesos, pero no, en este caso a todo el mundo le van a dar su dinero. Entonces, ¿la inconformidad de ustedes es únicamente porque no se les regresan sus partes sociales? Así es, no, los intereses, los intereses es lo que no se nos va a regresar y bueno, las partes sociales tampoco, ¿no? Siempre supimos que esos estaban en juego y pues aquí. Hablaban de una inconformidad respecto al mensaje que dio Toño Salvador, el secretario de gobierno, ¿por qué? ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, con todo lo que habló ese señor, la verdad, estamos inconformes, porque se pone a hablar de un líder, que porque no es gratis, que no se le olvide al señor, que él tampoco está trabajando de a gratis. Y ya casi se está trabajando. Ya casi se está trabajando de a gratis. ¿De quién? ¿A quién se referió? Al secretario de gobierno, no sé ni cómo se llama el tipo. ¿Pero a quién se referió? ¿A Enrique Alba? A Enrique Alba y a nosotros que estamos trabajando con él, ¿no? Finalmente, Enrique Alba hasta el día de hoy no ha cobrado un peso a nadie, al contrario, creo que nos haya apoyado muchísimo económicamente, ¿sí? Y es una persona y un líder, de verdad, al que seguiremos en todo lo que al señor se le ofrezca, ¿sí? Porque a diferencia del secretario de gobierno, que sí está recibiendo bastante sueldo, el gobernador está recibiendo otro montón y aparte ponen gente para que les trabaje a ellos. Enrique Alba no. Enrique Alba trabajó desinteresadamente, trabajó en unión por cooperativismo, ¿sí? A nosotros los socios. ¿Durante dos años? Durante dos años, un peso no cobró. ¿Los 200 millones de que ganó a Cremex, a Icremex, no están incluidos? No, no están incluidos. No están incluidos, igual que muchas cosas. Hay muchas cosas que no están incluidos. Obviamente la gente se desesperaba cuando nosotros decíamos. La verdad es que me da tristeza. La verdad voy triste, muy triste, ¿sí? ¿Por qué? Porque no puede ser que el ser humano se dé tan fácilmente, ¿sí? O sea, ya, ya, lo que quieras, pero ya. Y que nos enseñe a luchar. Que nos enseñe a defender sus derechos, ¿sí? Que simplemente ya, eso es lo que me están diciendo. Ah, ok, sí está bien. Y que nosotros estén llenando sus bolsillos de millones y millones de pesos. Me da mucha tristeza, de verdad, que el ser humano no sepa defender sus derechos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?